Lo primero que vamos a hacer es enlavar las arcachopas. Cortarle la punta. Quitarle las hojitas estas duras, redondeamos el tallo un poco y cortamos por la mitad. Y así haremos con todas. Ponemos agua a hervir y mientras que el agua hierve, cogemos medio limón y frotamos todas las arcachopas. Una vez que ya las tengamos, las ponemos a cocer durante 20 minutos. Mientras tenemos nuestras arcachopas cocinando, yo voy a usar la freidora sin aceite, pero si no, podéis usar también el horno. Voy a poner en un recipiente, vamos a poner unos tomatitos sherry, unos dientes de ajo. Voy a poner un poquito de pimienta recién molida. Un poquito de sal. Un poquito de aceite de oliva. Y un poquito de albahaca fresca, pero como no tengo, voy a usar albahaca seca. Lo mezclamos todo. Y lo ponemos a hornear. Una vez pasados los 20 minutos, lo ponemos a escurrir. Ahora las ponemos en una fuente de aluminio para hornearla. Tenemos el horno precalentándose a 180. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Y al horno hace que estén doraditas. Y ya se nos terminan de hacer las arcachofas, ya tenemos nuestro preparado listo. Cogemos una batidora y ponemos los tomates, el ajo, la albahaca, el juguito también. Todo. Ponemos una cucharada de queso crema. Y lo trituramos. Y lo trituramos. Y ya está. Y ya está. Buenísima. Bueno, pues mirad, ya las tenemos aquí listas. No os digo tiempo, porque cada horno es diferente. Así es que hasta que las tengáis así bien tostaditas, pues las de aire. Y aquí tenemos un rico manjar. Ponemos nuestra salsita y listas para devorar. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.